Uy, papi, salen del desierto, ¿no? De rodillas. De rodillas, te pi. ¿Tienen una imagen clara? Así es. Los tengo. Bien. Estamos listos. Vamos. ¿Sabes hablar árabe? No. ¿Parsy? No. Lo sabía. Entonces voy a tener que hablar tu maldito inglés medieval. Porque ustedes son unos perros incultos. Ya veo que estamos empezando mal aquí, Hassan. Agresivo. Agresivo, Hassan. Estás ante un oficial de la Fuerza Quds. Eres comandante de una organización terrorista, Furania. Podría decir lo mismo de ti. ¿Qué planeas, comandante? Te planeaban al enviar misiles a mi tierra. Diría que para patearles el trasero. Qué boca tan insolente y vulgar. Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación esté en llamas. Estás vinculado a un cartel. Si desaparecieras, nadie sabría dónde buscar tus restos. No me cabe la menor duda de que te gustaría torturarme. Dinos cómo obtuviste los misiles. No me importa de dónde vienen. Quiero saber a dónde van. Hola, hola, hola. Mira alrededor, Hassan. Aquí serás parte de la cadena alimenticia. ¿O puedes hablar? Soy un rehen aquí. Esto es ilegal. Eres prisionero de guerra. Irán no está en guerra con México. No he roto la ley. Estos hombres y sus comandantes son los infractores. Tú y tu amado general Gobrani violaron... No digas su nombre. No ejecutaron ni van a pagar por eso. Ahora solo Dios podrá ayudarlos a salir vivos. Quiero a este bastardo en custodia permanente. De lo contrario, tres metros bajo tierra. General, matar a Hassan es un acto bélico y encerrarlo es ilegal. Por ahora, debemos liberarlo. Dime que estás consiguiendo algo de utilidad, Laswell. Estoy en eso. Momento. General, déjeme acabar con esto. No hay nada que me gustaría más. Pero Laswell tiene razón. Sin pruebas. Tendremos que soltarlo. Veamos a dónde nos lleva. Está justo ahí. ¿Hablan en serio? Sí, eso me temo, hijo. ¿Sacamos algo útil de su teléfono? Afirmativo. Encontramos algo. Bien. Ahora, déjenlo libre y vuelvan. ¡Arriba, cabrón! ¡Vamos! Los datos hackeados del teléfono de Hassan en México pasaron por una torre celular en la costa española. Hassan se comunicaba con alguien de allá cuando lo atrapamos. Las señales llevan a un criadero que el cártel usa de fachada de contrabando. Es remoto y está en el agua. Perfecto para mover carga ilegal, incluyendo misiles. Tenemos que llegar al lugar y ver si ahí están los misiles. Las imágenes muestran al menos cuatro estructuras y un paro. No podemos ver dentro, pero hay muchos guardias del cártel. El pasto alto es perfecto para ocultarse con el equipo correcto. ¿Anda a amuflarse? Exacto. Vigilaré la actividad en la costa y prepararé la extracción en bote. No deberías estar sola allá afuera, Kate. Ten cuidado. Es son multitud. No tenemos jurisdicción aquí, John. Así que mantengamos su perfil bajo. Es un reconocimiento autorizado por fuego. Llamaré cuando esté en posición. Encontremos esos misiles antes de que Hassan los ponga en nuestro patio. Hebre dura. Es cualquier maricada, papi. Watcher 1 a Bravo, en posición a medio kilómetro de la costa. Estructuras visibles. ¿Cuál es tu situación? En el punto de ataque. Hay dos objetivos armados y ocultos en la mira. Tienen luz verde para ejecutarlos. Recibido. Atentos. Gas. Sin viento. Doscientos metros. Conmigo. Bravo, ¿qué tienes? Uy, me asusté. Asusté, güey. Pensé que eran estos locos. Bravo, ¿me copias? Claro, Watcher. Dos menos. Buen trabajo. Avancen y vean qué encuentran. Veo patrullas móviles y un equipo terrestre adelante. Usa la mira, sargento. Veamos qué nos espera. Espéreme, acerco un poquito. Era de esperarse. Veamos de qué quieren alejarnos. Pegado al pasto. No necesitamos enfrentarnos. Arrastre abajo, papi. Arrastre abajo. ¿Cómo vamos, chicos? Arrastre abajo. ¿Qué marcha, Laswell? Hay guardias del cárter en el campo. ¿Ven algo que pueda tener un misil dentro? Negativo. Entendido. Sigan presionando. Fuera. Sigue avanzando, Gas. Alto. Dos a la izquierda. Usa tu mira térmica para ver mi láser. Alto. Hay dos a la izquierda. Marcando ahora. Usa la mira térmica. Hay dos más a la izquierda. El análisis es mi capitán. Le tomó posición. Siga lachado, sargento. Somos un equipo de asaltos, sargento. No perdamos el orden. Como ordene. Bravo, aquí, Watcher. ¿Cuál es el estado? Marc, qué pena. Cerca de las turbinas eólicas. Copiado. Llega a la línea de árboles frente a tu posición. Te daré algo de cobertura. Entendido. Alto. Vehículos en camino. ¿Lo ves? ¿El del contenedor? Sí. Podría llevar un misil. Rastreamos dos. Bravo, Watcher. Hay transportes moviéndose al norte de nuestra posición. Uno lleva un contenedor. Tal vez tenga los misiles. Entendido. Por eso estamos aquí. Avanzaré por la costa para tener una mejor vista. No lo pierdas. Copiado. Fuera. Tú en el bajo el camino. Usémoslo para cruzar al otro lado. Se, te sigo. Cárteles y terroristas. Aliados insólitos, ¿no? Los terroristas viven del pasado. Los narcos piensan a futuro. ¿Qué tienen en común? Territorio y sangre fresca. Ambos atraen a la juventud. Siempre hay fila de reclutas nuevos. El pasto es más alto. Nos oculta mejor. Agáchate y no llames la atención. No. No. Espera. Detecto movimientos. Se acercan. Patrulla pequeña adelante. Se sigo, mi capitán. Los veo. Los veo. Esconde el arma, Cass. Intenta anticipar sus trayectorias. Son cuatro tangos. Si tienes que manejar, hazlo despacio y con calma. Cuatro tangos. Se acercan. Cinco tangos. Nada de movimientos rápidos. Seis tangos. No muevas la cabeza. Pasarán muy cerca. Aquí la central. Adelante. Dime algo. Nada por aquí. Entendido. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Hijo de puta. Casi me ve. Casi me ve. Espera. Hay dos más. Obsérvalos con la mina térmica. Tengo visual. Métídalo. Su colega es mío. Lo eliminé. Eso. Ya podemos movernos. Gas. Estructura al frente. No hay nadie afuera. Hombre centro, quizá. No. 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 Usa tu sensor de proximidad para ver si el edificio está despejado. Gas. El sensor de proximidad. Úsalo. Despejado. Nada adentro. Entendido. Sigamos avanzando. Parece que se detuvieron para hablar. No hay necesidad de atacar. Podemos pasar sin ser detectados. Sigue en camino. No lo veo. Copiado. Yo lo vigilaré. Sigamos avanzando. Límite del bosque adelante. Vamos. 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 Los árboles nos darán mejor cobertura, pero sigue alerta. El camión con contenedor acaba de entrar. Parece que lo están cargando en el almacén. Hay mucho personal armado cerca. Copiado. Watcher. Ve por Watcher. ¿Cuál es tu arma favorita? No tengo. Uso la herramienta correcta para el trabajo. Dicho como un guerrero las huelta. Es rojo, mami. Ser rojo. Mecanismo de ser rojo. Más confiable, menos partes móviles. Ajá. Siempre. ¿Sabes el origen de la palabra? No. Ilústreme. ¿No? ¿Dónde? Ilústreme. De la guerra franco-prusiana. En francés le decían, home to roll, a los soldados que tenían fusiles de largo alcance. Ok. Muy bien. Ya casi llegamos. Excelente acto. No me lo había. Después de este riesgo, tendremos una línea visual hacia el edificio principal. Si los misiles están aquí, quizá estén dentro. Vamos por las turbinas eólicas y acercándonos al riesgo, Laswell. Bien. Van a llegar por los edificios principales. Los verán desde arriba de la colina. Aprovechemos que hay niebla y poca visibilidad. Eso y los trajes gil y nos mantendrán ocultos. Visual en el edificio principal. 400 metros a la una. Recibido. Busca un sitio en el pasto. Veamos quién está en casa. Usa la mira y observa la zona. Mierda, Capitán. Entorno con muchos objetivos. Afirmativo. Cártel por todos lados. Usa el zoom variable desde aquí. Es una larga trayectoria. No dispares. No ataques hasta que obtenga la distancia. Watcher. Todo listo. Denles a tantos como puedan desde esa posición. Primero los aislados. Bien copiado. En marcha, señor. Cuando quieras. Está solo. Compensa tres marcas y media por la caída de la bala. Tres marcas y media por la caída de la bala. Un accidente laboral. Mal día en el trabajo. Atención. No podemos dejar que lleguen a los cuerpos de la otra patrulla. Solo es él. Tres marcas y media. Se abrió una vacante en el cártel. Buen disparo. Elimina dos de un solo tiro. Yo me encargo del otro. Cuatro marcas. Adentro. Como todo un profesional. Encárgate de esos dos con una bala. Tengo a su amigo. Otros dos pueden verlo. Intenta moverte a un lugar donde puedas eliminar a dos con una sola bala. Estoy listo. No, no, no. Estoy muy lejos todavía. ¿Dónde están? ¿Dónde están acá? ¿Dónde están acá? No. No. No me da, no me da. Diagonal tiro, diagonal. Otros dos lo tienen a la vista. Puta. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Estoy en posición. No, todavía. Desde acá. Listo. Es una desgracia. Perfecto. Parece que el curso de francotirador-explorador sigue valiendo la pena. Algo sirve a mierda. Está solo. Tres marcas. Le di. Retiro anticipado. Cuando digas. Tres marcas. A descansar. Somos buenos en esto. Está solo. Tres marcas. Directo. Ya cayó. Son civiles. No están armados. ¿Por qué mierda hay civiles aquí? Es un criadero activo. Alguien tiene que alimentar a los peces. Tres marcas. Solo es él. Tres marcas y media. Lo tengo. Estuvo bien. Acaba con él. Voy por el otro. Tres marcas. Abatido. Tiros limpios. Mejor. El mejor. Falta gente. Falta gente. Falta gente. Tengo a su amigo. El otro tipo se fue. Es todo tuyo. Cuatro marcas. Eliminado. El cárter de las almas está contratando. Está a la vista de otros dos. Escucha mi marca de distancia. Y sigue tu objetivo si se está moviendo. Su amigo se fue. Te encargas de uno y yo del otro. Tres marcas y media. Dulce sueño. Eso. ¿Quién falta? Nos faltan esos de acá. Faltan esos de acá. Está solo. Tres marcas y media. Lo acabé. Temporada de sicarios. Otros dos pueden verlo. Intenta moverte a un lugar donde puedas eliminar a dos con una sola bala. No. Desde acá. No, marica. Desde por acá me toca. Desde por acá sí para que en diagonal. Eso. No, todavía. Ahí está lejos. Estoy lejos. Estoy lejos. Desde por acá. Para que sea un tiro limpio. Eso. Acá. En el blanco. Listo. Listo, muñeco. Qué buen tío. Qué ordena, qué ordena. ¿Te da falta, gente? ¿Quién nos falta? No, no, no. Listo, mi capitán. ¿Qué se hizo, mi capitán? ¿Quién nos falta? Ah, aquí está el perro. Acá va con ese. Yo con el otro. Tres marcas. Adentro. Parece que está despejado. Hora de ir y encontrar una forma de entrar. Listo, señor. Te cubriré desde aquí. Ah, no. ¿No va a ir usted? Ve tú, señor. Yo te cubriré. Vaya, vaya. Agradezco la oferta, Gaz. Pero déjame ser claro. ¡Mueve el culo, sargento! Ah, traigo de puta voz. Copiado y entendido, señor. Atención, no hay movimiento en mi lado. Si están transportando misiles, ¿ya se fueron? ¿O están entre estas estructuras? Esperemos que sea lo segundo. ¿Ya llegaste, sargento? Ya casi, ya casi. Relájense. Maldita sea, Laswell. Es un camino largo. No todos corrimos a campo traviesa en la escuela, Kate. Yo todavía corro, John. Solo debo dejar de fumar. ¿Tú fumas, Laswell? Sí. Mi esposa lo odia. Intento dejarlo. Lo necesito. Mucho. Aguarda. Que su esposa... Hay vehículos moviéndose hacia ti desde atrás del edificio. Robo, que su esposa se... Parece que no te han visto. Con calma. Aprovecha el pasto para ocultarte. Al pasto. Y esconde tu arma. Estás saliendo de los vehículos. Puedes evadirlos si no te mueves. Si buscas un tiroteo, lo vas a encontrar. Lleva la armadura. Dispara la cabeza si los enfrentas. Ya lo veo, ya lo veo. Vamos, son muchos, son muchos. No. Son muchos. Ay, hue puto. Y se vinieron para acá, huevón. No. Quien se... No, esos manes... Ay, Dios mío. Ni loco. Ni loco que yo estuviera quieto, quieto. Muñeco, quieto. Hombre de Dios. Se nombré 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 de Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Ya? No, 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 no. Se devolvió el hijo de puta. Se devolvió. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. ¡Al piso! ¡Quieto, muñeco! Que sí podemos, sí podemos. Listo, papi, coronado, ¿no? Ya, ya. Listo, aquí ya coronamos. Ahora, el paso de la carretera es lo macabro. El paso, el paso de la carretera. Ese pedacito acá toca pasarle en puro y de puta. Estoy listo, tranquilo, tranquilo. Despejado. Bien hecho, sargento. Gracias por la ayuda, capitán. Estás haciendo lo difícil. Lo notaste. Bravo. Buen entrenamiento. ¿Estamos entrenando, señor? Siempre entrenamos, sargento. Bien. Parece que está despejado para que cruces y busques una entrada. Esto lo conoce ya muy bien. Entendido, encamino. Por lo que veo, esto lo conoce ya bien. Ya, ya, es eso que... Varias puertas abiertas por el edificio principal. Por la puerta. Entendido. Se encuentra cómo entrar. Tenemos que saber si hay misiles en esas estructuras. Rata cerrada. Esos tragarruces deberían darte la ventaja. Tal cual. ¡Esta puta! Me descubrieron. O sea, hueva, parci. Esos tragarruces deberían darte la ventaja. Tal cual. Pon el gas lacrimógeno en la ventilación. Lanzo gas lacrimógeno. Prepárate, capitán. Copiado. Listo. Ah, marica. Toca ahora... La... 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 Humo... La... Lacrimógeno. Mírosela en la azotea. Cúbreme. Está alerta. Ah, mierda. Aquí vienen. Tirador caído. Ya cayó. Pero qué pasa, mi capitán. ¿Por qué no me cubre? Muerte de las alturas. Le di. ¡Alza, cabrón! ¿Qué pasa, cabrón? ¡Qué pasa, cabrón! Tirador caído. ¡Ya cayó! ¡Ah! ¡Somos el cárter en las almas, hijos de puta! ¡Hijos de la chingada! ¡Me dieron, amigo! ¡Granada! ¡Me lo he caído! ¡Ah! ¡Lení! ¿De qué cartel eras, papi? Almacén despejado. El interior del contenedor. Revísalo e inspecciona el almacén por si hay señales de los misiles de Hassan. Contenedor y contenedor. Madre mía. ¡Coca! Esto es un puesto de avanzada del cártel. ¿Qué es lo que ve? Una tonelada de drogas. Armas de oro, ¿eh? El almacén está lleno de armas. Píldoras, materia prima. Hassan está muy involucrado con el cártel, pero no buscamos droga. Si los misiles están aquí, debemos encontrarlos. Cass, advertencia. Hay patrullas blindadas acercándose desde el otro edificio. ¿Qué hago? Parece que son cinco en total. Sugiero el sensor de proximidad y dar estilos a la cabeza con tu fusil de precisión con silenciador. ¿Qué hago? 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 Oh, la cagué, la cagué. Está alerta. Está cagué. Ah, mierda, aquí vienen. Uno menos. ¿Dónde están los cicoes putas? Ya van dos. El sensor de proximidad. Ah, mierda. No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Tres, fuera. Ah, ya lo vi, ya lo vi. No, son unas gaviotas. Cuatro. Cinco. Bueno, pero ¿dónde le está matando? Parece que sabes contar, señor. ¿No eres medio presumido? Ah, solo me río un poco, capitán. Es bueno reír mientras podamos. Enfóquense, chicos. Sí, señora. No me digas, señora. Recuerda que corro más que tú. Área libre del cártel. Quiero saber si está libre de misiles. Revisen el siguiente edificio. Mismo procedimiento, Gus. Mató a cinco manas y no me di cuenta de dónde los mató. Tienes explosivos para las puertas si los necesitas, Argento. Hay gente. Sí, hay gente. Hay gente también. ¿Qué le vamos a tirar? ¿Lacrimógenos? Nos queda una, weón. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué carajos? Este lugar apesta a mierda Es un criadero de peces Bueno, ahora sé por qué me mandaste solo aquí abajo Roca común, hijo de puta, mire Advertencia, esta no es como la otra sala Aquí está repleto de peces No hay nada Papelitos Inteligencia Encontré algo ¿Qué? El faro Una representación esquemática Este lugar es más complejo de lo que parecía Hay túneles debajo del faro Vamos a reunirlos y avanzar hacia el faro Encontrémonos afuera Entendido Y el faro está lejito Toma posición, toma posición ¿Dónde está mi capitano? Es que corría como un hijo de puta ¿Dónde está? No lo veo Joche, joche, joche Ahí está, bueno, raya Llego aquí, mira Chicos, avancemos Somos un equipo pequeño Si llaman refuerzos externos Nos irá muy mal muy rápido De hecho, ni deberíamos estar aquí Si así fuera, seríamos más personas Bien pensado, Kate Hay que asumir que el cártel alertó A todas las fuerzas de la zona Veremos una fuerte resistencia A los que nos van a ir La quebra y los trajes Nunca nos verán llegar Francotirador, explorador Esto nunca se te olvida, capitán Instalémonos sobre este rizo Tenemos que compensar la caída de bala Bravo, Watcher Vemos la base del faro Nos instalaremos aquí Usa la mira y revisa el área Lleva la armadura Dispara la cabeza si los enfrentas Tenemos que despejar el área objetivo y avanzar Está solo Dos marcas No, discúlpeme, capitán Que pena No podemos dejar que lleguen a los cuerpos de la otra patrulla Paciencia, sargento Varios guardias del cártel lo ven Puede que se dividan Espera Su amigo se fue Te encargas de uno Y yo del otro Dos marcas Dispara la cabeza Directo Directo Tiros limpios Solo es él Dos marcas y media Dispara la cabeza Dulces sueños Mal día para ser narco Uy, sí que es mucha gente, güey Está solo Dos marcas y media Dispara la cabeza Eliminado Buen tiro Dos marcas y media Dispara la cabeza Un accidente laboral Otro narco muerto Otros dos lo tienen a la vista Cambio de posición para eliminar a dos con una sola bala Listo Dos marcas y media Dispara la cabeza Lo acabé Qué bien Parece que el curso de francotirador explorador sigue valiendo la pena Está a la vista de otros dos Paciencia, sargento Varios guardias del cárter lo ven Puede que se dividan Espera Dos marcas y media Dispara la cabeza Nos vieron, perro Nos vieron Tirador caído Están esperando para cubrirse Atención a las ventanas Ya cayó Nos vieron Nos ambienten Nos ambienten Señor, están devolviendo fuego Avanza a la base del faro Yo te cubro desde acá Mi turno otra vez, señor Bueno, como lo hiciste también la primera vez Bravo, Walcher El sargento Gary avanza hacia las estructuras del faro Copiado Avanzo Estás haciendo tu cardio del día, Kyle Como siempre Como todos los días Como todos los días Gas Hay movimiento en el camino de adelante Mi señor Se están deteniendo y saliendo del vehículo Capitán Estos tipos no son del cártel Laswell ¿Recibiste esto? Afirmativo Gas ¿Hablan en árabe? Sí, sí, sí Sí Alcatala Son los nombres de Hassan Es la dirección correcta No, aquí me mataron ya Ya me mataron acá Ya me mataron acá Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Tienen que estar muy ciegos esos cincuenta Hasta Gorora me mató Se volvió Está ciego Está peor que yo Está peor que yo Acuérdense Sí, güey, puta sirena ¿Listo o no es listo? Listo, ya se fueron, ya se fueron Sigamos aquí en arrastre bajo Tuve que Fallar ese tiro, hermano Limpio el camino Limpio el camino Vámonos aquí pegadito a la Vámonos pegadito acá Pegadito aquí al Al risco Pegadito al risco Se fueron Ya puedes moverte Estuvo muy cerca Copiado Deben ser de Alcatala Hombres de Hassan Si Hassan tiene soldados aquí Es porque algo está pasando O pasó Hay varios edificios exteriores cerca del faro Revísalos Ya le llegamos Ya le llegamos, señora Hay uno ahí, hay uno al frente Todos al frente Todos al frente Muchos, güey No sea, marica Les da la tanta gente Mucha gente Muchísima gente Por acá nos podemos botar Uy Cerrada, liga puta Ay, no tengo granada de No tengo granada de humo, güey De esa vaina Pero ¿qué pasó, güey? Vamos para arriba Tiros en la azotea Cúbreme ¡Informes! ¿Cuál es tu estado? Muerte de las alturas Muerte de las alturas Atención, imbécil Atención, imbécil Me gusta todo lo difícil, hermano La azotea, gotea Se cae el cielo, idiota Despeja esos edificios Sargento 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 El sensor de proximidad, sargento Úsalo para ver si hay alguien En el edificio Atención, imbécil No es la vez Un grace Tiene la azotea, gotea ¡No, no, no, no! ¿Qué hicieron? Bueno, a tocarme tenoles, papi. Vamos a meternosle, vamos a meternosle ya. No hay nadie. No hay nadie. Vamos a meternosle. Está como la antigua papi, la antigua, se toca limpiar a plomo. Ready. Interior despejado. ¿Listo? Necesitas despejar ese garaje y reportar lo que hay en él antes de avanzar. Entendido. No, no hay nada, hermano. Aquí no hay nada. Puta, cerrado. ¿Cómo nos subimos por allá? Despeja esos edificios, sargento. Ya voy, mi caetán, ya voy. ¿Por qué? Por aquí, por aquí. Están blindados los vidrios ahí, hermano. El sensor de proximidad, sargento. Úsalo para ver si hay alguien en el edificio. ¡Uy, hijo de puta! ¡No! Ahí tienen que estar, ahí tienen que estar los amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué falta, qué falta? Falta una huevita. ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Atención, imbécil! Garaje despejado. Revísalo. Y hay uno ahí, hay uno ahí, mano. No, marica. Hay uno ahí y me va a meter a matar el ciclo. Si me la botó así, era loco. ¿Pondigo acá? Encontré algo. Suministros y cajas. Es todo ruso. ¿Qué contienen? No tienen nada. Vaciadas hace poco. Rusia está aliada con Irán. Puede que estén ayudando a Hassan directamente. Esto está complicándose más, John. Espera, Gas. Voy por ti. Tenemos que encontrar una entrada para esos túneles. Yo voy aquí llenando de municióncita. A ver qué hay por acá, hermano. Listo. Listo. Oigas, cuidado al disparar. Recibido. Busca cómo entrar en los túneles. Podrían estar tras algo en las paredes u ocultos en el piso. Encuentren la entrada, chicos. Sigue buscando. La entrada al túnel tiene que estar en algún lado. Busca en las paredes. Yo revisaré los pisos. Me parece que encontré algo aquí, capitán. Vamos. Lo empujo, ojalá. Kate, encontramos un pasaje. Buen trabajo. Mira esto. Bingo. Atención. Hay varios botes acercándose a mi posición. ¿Necesitas ayuda? Podrían ser pescadores. Sigan la misión. Comigo. Bajo ahora. Se loco qué, se loco qué. A los cárteres les encantan sus pudieres. Ojalá pudiera decir lo mismo. Los mayores primero, capitán. Parecen extensos. Debe llevar al agua. ¿Para aquí es donde...? Estoy en los túneles hacia la costa. ¿Estás bien? Los botes aún se acercan. Sin peligro aún. No me gusta esto, Kate. Es parte del trabajo, John. No deberías estar sola. No estoy sola. Tengo armas y sé usarlas, capitán. Fuera. Perro, perro. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Listo? Todo libre. Submarino. Submarino de coca, papi. Maldita sea. Submarino lleno de... ...poca. Suficientemente grande para un misil. Pues apenas. No podrías cruzar el Atlántico en ese cacharro. Kate, estamos en una cueva, cerca de la costa. No hay personal ni misiles. Entendido. Estoy justo enfrente. Creo que estoy en problemas, John. ¿Qué le pasó? Entendido. Aguarda. Gas, apunta tu arma hacia el océano. ¿Qué sucede? Los botes se acercan. Parecen de Alcatala. Tienen armas. Se pudrió. Voy a atacar. Kate. Kate, 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 Kate. Ah. ¡Carajo! ¡Están abordando! ¡Kate! ¡Kate! ¡Mierda! ¡Qué carajos! ¡No puedo ver qué está pasando! ¡La tienen acorralada! ¡Están rodeadas! Alcatala en el bote. ¿Se lo llevan o me llevan a mí? ¡A no me rendiré! La cogieron, parza. Ganaron a la vieja. ¡Písame sus putas manos encima! ¡Laswell! ¡Laswell! Está en el bote de Alcatala. ¡Se la están llevando! La atraparon, capitán. Se llevaron a la escuela. Debemos alejarnos de hablar con el que paro. ¡En marcha! Hay que recuperar a la escuela. ¡Andando! ¡Buen provecho! ¡No! ¡Gracias! ¿Buen provecho? ¡No! Gracias.